Música El Seminario Binacional Nuestra Señora de la Paz y la Pastoral Vocacional de la Diócesis de Itiales presentan Un encuentro con la palabra Un saludo muy cordial a todas las personas que nos ven a través de los medios de comunicación de la Diócesis de Itiales y también de las redes sociales Bienvenidos al Encuentro con la Palabra El texto que reflexionaremos el próximo domingo está tomado de San Mateo en el capítulo 6 en los versículos 24 al 34 Escuchemos Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Nadie puede estar al servicio de dos amos Porque despreciará a uno y querrá al otro O al contrario, se dedicará al primero y no hará caso al segundo No podéis servir a Dios y al dinero Por eso os digo No estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer o beber Ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir ¿No vale más la vida que el alimento? ¿Y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros Mirad a los pájaros Ni siembran, ni ciegan, ni almacenan Y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros a fuerza de agobiarse podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo Ni trabajan, ni hilan Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos Pues, si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno Dios la viste así ¿No hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber O con qué os vais a vestir Los gentiles se afanan por esas cosas Ya sabe vuestro Padre del Cielo que tenéis necesidad de todo esto Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia Lo demás se os dará por añadidura Por tanto, no os agobiéis por el mañana Porque el mañana traerá su propio agobio A cada día le bastan sus disgustos Palabra del Señor Reflexionemos en torno a la Palabra de Dios Palabra que es viva, es eficaz y que transforma nuestro corazón En este año hemos seguido el ciclo Y nos ha propuesto la liturgia seguir el Evangelio de San Mateo Estamos nosotros meditando la sección del discurso evangélico Como Jesús enseña a sus discípulos Sobre la ley, sobre algunos comportamientos Y hoy nos va a enseñar algo muy importante En este capítulo 6 Nos va a hablar a nosotros de dos cosas importantes Que son servir a Dios o servir al dinero Nos coloca dos interrogantes a nosotros los cristianos ¿A quién nosotros debemos servir? ¿A quién nosotros debemos seguir? ¿Cuál va a ser el camino de perfección del cristiano? ¿Seguir a Dios o seguir al dinero? Son dos preguntas que se nos hacen a nosotros en este Evangelio Según San Mateo Y lo vamos a responder O vamos a tratar de descubrir ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Por qué seguir a Dios? ¿O por qué seguir al dinero? Se nos ofrece a nosotros dos caminos Está el camino de la libertad Y está el camino de la esclavitud Jesús nos propone dos caminos para escoger Uno está en llamar a la libertad Y el otro al camino de la esclavitud ¿Quién es el camino de la libertad? Jesús nos ofrece a nosotros palabras liberadoras Palabras que nos llevan verdaderamente a encontrarnos con Dios Dios nos ofrece libertad Nos ofrece libertad Nos ofrece armonía Nos ofrece paz Y ahora nos coloca al Dios dinero Es el Dios de la esclavitud Propongo para esta reflexión Sencillamente tres pasos a reflexionar En torno a la palabra de Dios que se nos ofrece para este domingo Quisiera tomarlo bajo tres aspectos Una decisión necesaria para la vida Como primer punto ¿Qué necesitamos hacer nosotros los cristianos? Tomar decisiones exactas para luego no equivocarnos ¿Y cuáles son las decisiones exactas del buen cristiano? Una decisión exacta está en que hay que colocar todo en las manos de Dios Nuestros proyectos, nuestra vida, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas Todo colocarlo bajo la presencia de Dios liberador Una decisión necesaria Y el Evangelio, claro está, nos propone una decisión Servir a Dios o servir al dinero Es una decisión necesaria Hay que saber elegir El Evangelio claramente nos propone a Dios liberador Y por eso ese Dios liberador es una decisión necesaria Hay que buscar lo esencial El mundo se ha visto apegado ante tantas cosas materiales Ante tantas cosas que no nos dejan ser libres Ante tantas cosas que se convierten en opresoras Nos coloca el dinero Nos coloca las cosas materiales Nos coloca el vestido El que ponernos El que pasará mañana Las preocupaciones del día de mañana Pero Jesús nos propone otro camino ¿Cuál es el camino esencial? ¿O qué es buscar lo esencial en el cristiano? Buscar lo esencial es que La manera de evadir el peligro A caer en la idolatría del dinero Porque se puede convertir en un Dios Para nosotros el dinero Que nos esclaviza Y podemos caer nosotros en idolatría Podemos ser idólatras del dinero De lo material La idolatría nos lleva también a algo cultual Algo del culto En vez de servir a Dios En el reino de Dios Vamos a servir entonces A la idolatría del dinero Esclavos del dinero Esclavos de las cosas Jesús Cuando llama a los discípulos Cuando llama a sus apóstoles Ellos Dejan Todo para seguir al Señor Y toman La opción preferencial por Jesús Tomar la opción preferencial por Jesús Es verdaderamente dedicar mi tiempo Dedicar mi vida Dedicar mi espacio Dedicar mis pensamientos Dedicar mis obras Y dedicar mis acciones a Dios Los discípulos lo dejaron todo Se decidieron Primero Tomaron una decisión Servir a Dios Encontrar el reino de Dios Buscar el lugar de Dios Amar a Dios Segundo Los discípulos Buscan lo esencial No buscan cosas grandes Sino que buscan Tener lo necesario Para vivir Y tercero ¿Cuál fue el camino Verdadero del discípulo? El dejarlo todo Para seguir al Señor Al Dios liberador Al Dios que sana Al Dios que nos orienta La vida Jesús dirige estas palabras En este discurso evangélico A sus discípulos Y también nos cuestiona A cada uno de nosotros A dejar nuestros comportamientos Que a veces no nos permiten Entrar en relación con Dios Los discípulos le dicen Sí al Señor Señor Yo te seguiré A donde quiera que vayas Yo voy contigo Y Jesús Nos invita Y nos propone También ese camino De conversión Este texto se relaciona mucho Con las bienaventuranzas En este capítulo 5 En el discurso evangélico Se nos propone a nosotros Las bienaventuranzas de Jesús Y la oración del Padre Nuestro Seguidamente Nos dice la bienaventuranza Dichosos los pobres Porque de ellos Es el reino de los cielos Y nos dice también El Padre Nuestro La oración en secreto Que nos propone El Evangelio de San Mateo Nos dice que Los discípulos son invitados A pedir el pan de cada día Lo necesario para vivir Buscar a Dios Es el mayor tesoro Tener a Dios en nuestro corazón Es la mayor riqueza Por eso Pidámosle a Jesús En este domingo Que nos ayude Primero a elegir Segundo Buscar lo esencial Y tercero Dejarlo todo Para seguir al Señor Dejemos por un lado Los apegos materiales Los apegos Los apegos a tantas cosas Que no nos permiten Ser libres Y sigamos al Dios liberador Que el Espíritu Santo Siempre nos ayude También en esta iglesia A tomar una opción Por Dios A buscar lo esencial Y a vivir Como verdaderos discípulos Del Señor Entregando nuestra vida Entregando lo que somos Desde el seminario Binacional Nuestra Señora de la Paz La pastoral vocacional De la diócesis de Imbiales Presenta Un encuentro Con la palabra de Dios Señor A quien iremos Solo tú tienes Palabras de vida eterna Oh Padre nuestro Santo es tu nombre Que tu palabra Te dio Gracias por ver el video.